Un nuevo video, acá está mi amigo ¡Hala mierda! No, de verdad, ahí me dio un video Mentira Siga un video, te gusta todo mi... Amo tu canal Chucha, está re loco ¿Se hiciste? Ahí tengo todos mis videos Chucha, me sigo siguiendo, se ve ¿No pensaste que era de mentira? Sí, voy a ponerlo ¿Quieres jugar? No, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Vale, ¿Quieres jugar? Sí A Free Fire Bueno, va a jugar mi amigo Mi amigo, acá, ya Mi amigo, a Free Fire Mira A Free Fire Chucha, boludo Chucha, boludo Chucha, boludo Cancelar Bueno, ¿Cuál quieres jugar? Pero bueno Espera No, espera, no Diga, mala palabra Ok Por aquí, acá ¿Qué va a venir, guance? No 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 sé Paloma ¿Equipa rápido? ¿Quiere una mujer? A ver Hijo No A ver Espera Personaje Zapalón Le robé en el personaje No digo Bueno, mi amigo Va a jugar a TR 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 No A TR A TAA Con este se camina Sí Toca este y se corre Con este se salta Mira, Katy lo hice y todo Con este se agacha Sí, se ha hecho O sea, jugué Le puede pegar a gente Ah, mira Le quiero pegar a ese pelota ¿Ves? ¿Ves? Quiero pegar Espera, nomás Tiene que cargar ¡Tiene tiempo! ¿Viste que está fácil? Sí Tiene que matar a todos Nomás Rápido 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 ¡Ay, carpea Me quiero tirar Me quiero tirar A ver, a ver ¿Me puedo tirar acá? Sí, donde vos quieras A ver Acá ¡Ay, tiene que saltar ahora! ¡Salta! ¿Osto te dirijo? No Esto queda re lejos Así ¿Te rasa a otro? ¿Qué? No, no, no Si, todo No, no O sea, tú puedes encontrar No, no No, no ¿Te ríe? a mí me salió sí sólo ojalá que no se nada ahí te agarro esta hueva no 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 todas las cosas sí otra ya tenemos como cinco ya tenemos dos un auto un auto sí un auto un auto un auto qué suerte ¿no? si chocó la gente la maté rápido chuta mira ahí ¿lo viste? si agarraba viste no 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 chuta salió si que es de acá de acá de acá de acá de ahí de acá ¡chocalo, chocalo! si no 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 de ahí de acá adentro fíjate si hay algo querido Boba va adentro TEMBITA MISTULO QUE BIEN MUY CHIMO ESTO UN COMO ATIR Bonita la gana la batia segurisimos mira fijate en el mapa ah no todavía no esta la cosa ¡Ah! ¡Es 53! Bueno, tenés algunos minutos para estar en la zona. ¿Cuántos minutos? Ahí están. Ahí. ¡Una pistola! Tienes que tocar y sin corres solo. ¡Chuta! Es pura basura. A ver. ¡Chuta! ¡Una moto! Espera, pero cuando yo te llegue más lejos. A 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... ¡No vas a poner! ¿Qué? No sé, boludo. Tengo miedo. ¡Uh! ¡Está cerca! Ajá. Te dejo ir para la derecha. ¿No ves el mapa? Sí, ya lo veo. Sí, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo. Anda por el centro. Lo veo hasta allá. No, guachín. Tenés que ir a la zona, si no te va a agarrar la tormenta. Anda por la zona. Se está yendo a la zona. ¡Mentira! No, te están cagando tiros. Ay, boludo. No sabía. ¡Bajá! Y si quedas me cagas de tiro. Dale, dale. Ahí está. Dale, boludo. ¿Cómo le apunto? ¡Diparan, mamá! Dale, rápido. ¡Mantenelo! 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 No sé, está matando. Apunta para arriba. Espera, espera, espera. No, 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 no.